De acuerdo, él fue el primero Que te amó antes que yo Y que debió de olvidar El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistará Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llegó a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice en ti Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió tu caricia Y el que más te conocí A él le faltó la ternura Y fue enorme con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Y al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor Él se llevó tu caricia Y el que más te conocí Yo fui el segundo en tu vida, sí Yo fui el segundo en tu vida, sí Desde el primero en amor Corre, corre con mi hermano Tu cuerpo con loca dulzura Y navegamos con viento a favor Y al final conquistamos la luna Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor No, no le preguntes por qué Porque ella se le olvidó Él solo sacó su sed Y después te abandonó Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor Yo fui quien te dio ternura Pasión y fuego a la vez Y en una noche oscura Nos amamos con locura Y conocimos el placer Yo fui el primero Yo fui el segundo en tu vida, sí Lo fiel seré en tu vida, sí Pero el primero en amor De acuerdo que conquistará De acuerdo que conquistará Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor Yo te borré esa tristeza Y al marcharse Y al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, ay Pero el primero en amor Pero el primero en amor Es verdad que fue el primero Y que te amo antes que yo Y que bebió de tu vida El primer saldo de amor Y que bebió de tu vida